Secretaría de Cultura de la Nación ¡Barbaridad! ¿Cómo se conoce que usted ni sospecha hasta dónde llega el poder de estos hombres? Tía, tía, por ahí anda en las cajas de fósforo el retrato de un italiano que dice que es el tatuero. Pues bien, a cada uno que se mete una de estas cajas en el bolsillo, de seguro lo atropece un trambiado, se lo lleva un coche por delante. Y eso que tan solo se trata del retrato, figure usted lo que será con el individuo en persona. Es increíble cómo los hombres han logrado, creo que en todas las épocas, han logrado por envidia, por problemas económicos, por celos, por una cantidad enorme de cosas, enjuiciar de una manera tal, declarar a un individuo de yeta, de yetatorcito, de yetator... más que de yetatorcito, es de mufa para nosotros, ¿no? Pero ahí está. ¡Ja, ja, 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 sí! Usted cree, doctor, usted cree y no lo niegue. ¿Usted es muy loco? Mire, le diría a usted, yo, un hombre de ciencia, debería temer el ridículo, confesando lo que bien puede ser considerado como una debilidad de mi parte. Pero ya que me hace usted esa pregunta en términos tan categóricos, debo responderle con toda lealtad, mi amigo. Sí, señor, creo en la yetatorcito. Bueno, obviamente mi personaje es Don Luca, el famoso yetatore, un buen hombre, entrado en años, que quiere contraer nusias con una chiquilina, y entonces los jóvenes de la casa inventan una historia para hacerle creer a este pobre hombre que es yeta, lo que se llama yeta, que en esa época se creía mucho. Es un buen hombre, es un ingenuo, pero él se la termina creyendo que tiene un poder realmente muy potente. Y eso es lo gracioso o lo simpático de esta comedia que tiene mucho de Bodeville. ¡Claro! ¡Yo me muero! ¡Ay, qué cierto, Dios mío! ¡Ay, llámenle a un médico pronto! ¡La actuación de Don Luca, solvó un riquillacorre! ¡Que traiga un médico! ¡Ya le he caigado! ¡Benito! ¡No la toco, la toco! ¡Habría que darle agua, ahí! ¡No vuelves! ¡Que el sitio, te lo vienes apretado! ¡Benito! ¡No! ¡Sí, está aquí! ¡No viene nadie, señora! ¡Espérese que voy a ver! ¡No, señora! ¡No me digan sola! ¡No se aflitan, señora! ¡No se aflita, señora! ¡Nada hace con afligirse! ¡Esto pasará, señora! ¡No se aflita, señora! ¿Por qué gritan? ¡Lucía! ¡¿Qué tiene Lucía?! ¡No, no, sos un médico! El amor no se cuenta en esta historia. El amor está suplantado por el dinero. Entonces, cuando el pretendiente tiene más dinero, es el que conviene. Es decir, pinta a un grupo de gente que vive en ese estado de estupidez para lograr llevar adelante una vida que, en definitiva, es media vacía. La chica me conviene. Es joven, bonita, y mucho sospecho que yo no debo resultarle para nada indiferente. Vivían, entre comillas, con mucha diversión, con risa, y tenía dos hijas que son casamenteras, entonces que las tienen que, entre comillas, también ubicar. Entonces, ella prefiere que sea este hombre grande, don Lucas, adinerado, solterón, que se case con Lucía. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que hay un sobrino que está enamorado de esta chica y hace pasar a Lucas como un Jetta, el que trae mala suerte, y además que tiene poderes hipnóticos. Lógicamente, que todo esto está planteado por el autor a través de la comicidad. Hay acciones permanentes que son muy graciosas, con un desarrollo no tan gracioso, pero con un final muy gracioso. ¡Se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa! ¡Se lo pasa, se lo pasa! ¡Ya mueve! ¡Sí, señor! ¡De veras! ¡Ya no creo que de veras! ¿Por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué? ¡Todo esto me falta! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Sala, pasa, pasa, pasa! ¡Ya, ocho! ¡Sino ocho, señor! ¡Es prodigioso! ¡No puede ser! ¡Pero cómo que no puede ser! ¡Me parece que usted lo ha visto que más quiere! ¡Ah, que no puede ser! ¡Ah, claro! ¡Ahora el señor está contento! ¡Bastante de Bodeville, diría yo! Lo cual lo hace graciosa, ágil, sobre todo por la apuesta de Agustín, Alesso, que es el mérito que le imprimió el ritmo adecuado, por lo menos para mi punto de vista, para lo que a mí me gusta. Eso. La gente la pasa muy bien, nosotros también, obviamente, nos divertimos bastante.